hola buenas tardes gracias por venir o sea vais a ser las primeras y los primeros que veáis esto que en fin si puede salir mal no puede salir muy mal y entonces no mejor no hacerlo nunca más es un domingo por la tarde en un centro de arte contemporáneo es un ciclo de cine experimental es muy arriesgado o sea nuestra posición es muy arriesgada y hay que decirlo de antemano como se nos ocurre ir como se nos ocurre ir vamos a por ello mira mira que parecen los mismos pero son otros mira 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 que sincronismo ahí mira ahí va el golpecito dale ahí venga mira que solo se quedan sí o sea es la primera es la primera es la primera película ese es su mérito ser la primera no tiene otro antes no había nada de esto eso es el primer rodaje no solo es que es un falso documental es un falso documental la primera película de la historia del cine es un falso documental hay que decirlo claro a dónde vas a ir a parar claramente venga vosotras por la derecha y vosotras por la izquierda si hay una imagen pura es esta el cine mudo el cine mudo es un alfabeto que se está inventando sobre la marcha si hay un cine revolucionario es este por el cine soviético un cine revolucionario para la revolución formas de expresión nuevas claras directas directas y puras si me apuras expresión expresiónismo alemán claramente alemán pero caliente ahí está a la vez a la vez ordenado pero confuso madona no me duh la otra es la manera jajaja ¿Qué es que vos volés? Yo no sé pa' Nouvelle, la Nouvelle Claro, la Nouvelle La Nouvelle La máxima libertad de expresión Eso es arte ¡Oh, fantástico! Mira Y eso, hombre Y lo tengo todo Mira, mira, mira Mira, si es que ya con mirar aquí Aquí está Aquí lo tengo Mira Y entonces ya este gesto como de levantar ¡No! No, sí Y dices Y dices Se acabó 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 Ahora sí Se acabó Se acabó